Bienvenidos a Aqueño Diario, el informativo más seguido en campaña electoral. El Barça campeón de liga de nuevo. El Pep Team ganó la tercera liga consecutiva. Atrás queda otro año de villarato, de colonia filosofal, de manitas, de ruedas de prensa incendiarias, de rivales blanditos, de acusaciones de dopaje, de calendarios, de imágenes manipuladas, de centrales lecheras, de paripés y otras representaciones teatrales. Concluida esta liga, estamos ansiosos por que empiece la siguiente. Chicos, estoy reventado. Ha sido un año muy duro. Sí, mister. A mí me duelen las piernas y tantas patadas. Leo, eso es normal. Nos pagan para eso, para recibir por todos lados. Lo que ha sido realmente duro es ver cómo me cae el pelo año tras año, liga tras liga, mientras Mourinho conserva intacto su atractivo capilar. Es el puto jefe. Eso es durísimo. Mister, si no le importa, me tomo unos días libres para celebrarlo por mi cuenta. Pero Gerard, ¿no estás reventado de tanto huaca huaca? Bueno, mister, yo lo que tengo realmente reventado es el pantalón por culpa del piquetón. Pero ya sabe que los culés siempre sufrimos mucho y Shakira no acepta un no por respuesta. Se pone loca, loca, loca. Bueno, nenos, ¿qué sabréis vosotros lo que es sufrir? Nadie ha sufrido como yo este final de campeonato. Qué pocos goles he marcado. Eso sí que ha sido todo un sufrimiento. Ha sido horrible. Chicos, ahora toca disfrutar mucho, cantar mucho, beber mucho, reír mucho y bailar mucho. Vamos, a hacer lo que siempre hace Dani Alves. ¡Eh, chicos! ¡Fiesta! ¡Venga, vamos todo el mundo bailar! ¡Venga, vamos todos juntos! ¿Por qué? ¿Por qué? Mister, porque fue un accidente. Porque se me resbaló. Ya está bien con la brometa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el pichichi no vale más que el balón de oro? ¿Por qué soy tan guapo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos contentos? ¿Por qué no le hemos jugado al Barça de otra manera? ¿Por qué celebramos una Copa del Rey como si fuese una Champions? ¿Por qué lo hacemos además en nuestro día libre? ¿Por qué? ¿Por qué? Mau, ya vale. Nos estás volviendo tarumbas con tanto por qué. ¿Por qué no nos dices lo que quieres decir? Fácil. ¿Por qué Valdano sigue siendo el director deportivo? No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Susana, ¿qué te ha parecido la actuación de Lucía Pérez en Eurovisión, quedando en el lugar 23 de 25 participantes? Veo que hoy vienes con la ironía subidita, compañera. Y hasta aquí el coñadiario de hoy. Acabamos enviando muchos ánimos a todos los afectados por el terremoto en Murcia y en especial a la buena gente de Lorca. Un abrazo para todos. Hasta la vista. Un abrazo para todos.